Oye, mírame, senpai. ¡No puede ser! ¡Te pusiste súper nervioso! ¡Se te paró el corazón! ¿No es cierto? ¿Pero qué? ¡Obvio que no! ¡Voltea, mira! Ranking de gestos que le gustan a los chicos. El tercero es sacudirse el pelo. El segundo es una tierna mirada desde abajo. El primero es jalar los de la manga como yo te hice a ti. ¡Dije que no! ¡Mira! ¡Se te acelera el pulso! ¡Ya te dije que no! ¡Uy, tortolitos! ¡Urikomi Koshi! Estaba practicando técnicas de judo con él. Nadie va a creer eso. Es muy poco probable. ¡Estaba probable!